Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y con nuestra alianza informativa del Canal 2 de Yopal, vamos a los titulares de la presente emisión. Uno de los proyectos bandera del representante de la Cámara por Boyacá, Oumprey Roa, sería la reforma política. Balance de los acuerdos obtenidos en reunión con el Gobierno Nacional por parte del gobernador de Casanare y alcalde de Yopal. Gobernador de Boyacá aseguró que el departamento se encuentra preparado para afrontar la temporada de sequía. Temas de interés social fueron tratados por el senador Álvaro Uribe en Yopal, Casanare. Gobernador de Boyacá y Presidente Santos se reunirán en el mes de agosto para tratar temas y proyectos que beneficien al departamento de Boyacá. Todo un éxito fue el sudamericano de bola y playa realizado en Playa Blanca, a orillas del lago de Tota. Entregados nuevos bioparques que incentivarán a la práctica del deporte al aire libre. Freddy Guarín, volante de la Selección Colombia, se reunió con niños de escuelas de formación en el Coliseo de Tunja. Departamento de Casanare hizo presencia en las tradicionales fiestas del sol y el acero en Sogamoso, Boyacá. 15 mil millones de pesos serán invertidos en infraestructura vial en la ciudad de Tunja. 15 mil millones de pesos serán invertidos por la Administración Municipal de Tunja en varios proyectos de infraestructura vial que le darán una mejor cara a la ciudad. La primera consultoría es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y recuperación de la malla vial de la avenida Colón, que va desde la esquina de la Plaza Real hasta la carrera 14 hasta la Colón y viene desde la carrera 15, por toda la Colón baja por frente al Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá, continúa todo el Santander, llega Mr. King, cogemos la doble calzada del Maldonado, hacemos una glorieta en Ugolino y terminamos sobre el puente elevado sobre la glorieta norte. Este proyecto nosotros tenemos un valor estimado que puede estar costando entre 8 mil y 9 mil millones de pesos, pero obviamente los resultados de este estudio y diseño que nos lo entregarán más o menos en unos 3 meses, nos dirán cuánto nos puede resultar. Ya en la semana entrante tipo martes ya se adjudicará este contrato y empezaremos a trabajar lo más rápido posible. Lo que sí le vamos a pedir al contratista que se le adjudique este contrato es que nos entregue lo más rápido y lo más pronto el estudio de suelos y el diseño de pavimento de la avenida Colón y de la Maldonado para poder intervenirla con carácter inmediato puesto que vemos el deterioro que tiene avanzado entre el Santander y la esquina de Ugolino donde comenzamos la doble calzada del Maldonado. Entonces vamos a ver si esa obra la iniciamos este año y la terminamos este año de aquí a diciembre. Entonces vamos a solicitarle a que se le adjudique este contrato. Y la otra consultoría que también ya se recibieron las propuestas es la de la Glorieta de los Hongos, la de la Glorieta de Ugolino y la doble calzada que va de la Glorieta Norte hasta la Escuela Veterinaria y la UPTC, o sea, adelante de la María. Esta también nos entregará los resultados aproximadamente máximo en 3 meses y esta también tendrá un costo aproximado de unos 6 mil millones de pesos para hablar de unos 15 mil millones de pesos. Obviamente, vuelvo y repito, son costos aproximados de unos prediseños que hicimos nosotros para poder presentar los proyectos al Banco de Proyectos y para poder subir las consultorías. Para la Alcaldía de Tunja, esta es una de las más altas inversiones realizadas en vías e infraestructura que se hayan hecho en pro del desarrollo de la ciudad. Con este proyecto se pretende mejorar la movilidad e imagen de la capital boyacense. Tan pronto se conozcan los resultados de los estudios, se presentará un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal para dicha aprobación. Arsenio Sandoval, uno de los líderes del Movimiento por el Agua de Yopal, Casanare, explica los acuerdos que se llegó con el Gobierno Nacional y entes departamentales. Al final de la mesa de diálogos para solucionar el problema del acueducto, las partes hablaron. Arsenio Sandoval, uno de los líderes del Movimiento por el Agua, expresó la gratitud a toda la comunidad por el respaldo al paro cívico. Gracias. 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 Agua Azul-Yopal. Esperamos que las podamos sobrellevar de manera adecuada, como siempre, con la intervención del Instituto Nacional de Vías. Según Granados, espera que esta alianza se pueda llevar en beneficio de un mejor y mayor progreso para los dos departamentos, en diferentes sectores como vías, intercambios culturales y fortalecimiento de las relaciones entre estas regiones. El presidente de la Cámara de Comercio de Casanare, Carlos Rojas, da declaraciones con respecto a los hechos ocurridos el pasado fin de semana con unos vándalos que destruyeron el comercio. El presidente de la Cámara de Comercio da un balance de las pérdidas que ha tenido el comercio por motivo de los actos vandálicos del fin de semana. Carlos Rojas, anuncia que con respecto a la compensación de las pérdidas, se espera llegar a algo en el aspecto jurídico y en el judicial para minimizar las pérdidas a los comerciantes de Yopal. El representante de la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara de Comercio, el aclaró que junto con la alcaldía y la gobernación se están buscando mecanismos y recursos para financiar los daños a los comerciantes afectados por los hechos de los desadaptados. Querida familia, quiero que sepan que hay un lugar más increíble que cualquier parque, un lugar donde hay montañas gigantes, en donde soñar es el juego más divertido de todos, un lugar donde la felicidad tiene sabor. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Ven, disfrútalo tú también. Indeportes Boyacá, en cabeza del doctor Frey Giovanni Pardo, indican que según cronograma establecido por Coldeportes Nacional, las instituciones educativas deben realizar las inscripciones de todos los participantes, deportistas, entrenadores y delegados en los deportes de conjunto y deportes individuales en la categoría preinfantil, categoría infantil, categoría A y categoría B, a partir del 1 de marzo y hasta el 27 de abril a través de la página web www.superate.gov.co. Invitan Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Muy bien, muy bien. Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales además absorben el agua de la lluvia evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Si fuera millonario tendría un mejor carro. El viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría en una mansión yo viviría. Empleado no sería si yo fuera millonario. Ahora 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Somos el Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja. Fortaleciendo la práctica del deporte, la recreación y la educación física. Brindamos espacios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos de la ciudad. Con programas como ciclovía, aeróbicos, adulto mayor, juegos comunales, juegos intercolegiados, escuelas de formación deportiva, promoción juvenil, madres comunitarias y vacaciones recreativas. IRDED. Trabajando con Hechos de Verdad. Existe un lugar donde la tierra ha permanecido tranquila. Sí, estoy aquí en tú. Sí, no te preocupes, yo estoy en Bogotá a las 6. Donde la fuerza de sus trabajadores construye un país desde su interior. Agricultura, turismo, cultura, industria y tecnología para el desarrollo de grandes proyectos. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Hola, amor. Diga, esté puntual. Uno de los proyectos más importantes para la representante de Boyacá, Unprey Roa, es la reforma política. Para el representante a la Cámara por Boyacá, Unprey Roa Sarmiento, además de las reformas de los servicios públicos a la justicia y paz, la reforma política será otro de los proyectos que discutirá durante su periodo en el Congreso de la República. Para nosotros como políticos es fundamental que es la reforma política que debemos nosotros tener porque fue un compromiso que le hizo el presidente Juan Manuel Santos al Partido Conservador de acabar con la reelección presidencial que es la que tanto nos desangra y nos divide al pueblo colombiano y al pueblo boyacense. No podemos seguir aceptando la reelección presidencial y consideramos que es más viable un periodo de seis años tanto para presidentes, para gobernadores, para alcaldes, para concejales y para diputados, para con eso existe la equidad y el equilibrio electoral para todos los ciudadanos colombianos. Creo que ese es un proyecto bandera que tenemos que irradiar y fortalecer para que nuestro pueblo siga progresando. Para Roa, la discusión y aprobación de estas reformas serán de vital importancia si se plantean soluciones que beneficien a los colombianos. El gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruiz, y el alcalde de Yopal, Wilman Selemín, dan un balance con respecto a la reunión que se sostuvo con el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Vivienda con respecto a la problemática del agua. Luego del acuerdo con el ministro de Vivienda y las veedurías por el agua, en la mesa también se habló con el ministro Luis Felipe Henao para saber quién va a asumir los costos por los daños ocasionados en la ciudad. Respecto al compromiso de la administración departamental con la comunidad frente a los actos vandálicos, el gobernador señaló que siempre estuvo pendiente con el problema de seguridad en la ciudad. El alcalde de Yopal rechazó los actos vandálicos y agradeció al Gobierno Departamental y Nacional por dar la solución a la construcción de la planta de acueducto para el municipio. Gracias. 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 En las regiones productoras se ha presentado esta gran declinación en el país y lo digo gracias a los ocho años de nuestros dos gobiernos las regalías pasaron de dos millones a diez punto seis. Estos fueron los puntos que trató con la comunidad de Casanare el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Querida familia, quiero que sepan que hay un lugar más increíble que cualquier parque, un lugar donde hay montañas gigantes, en donde soñar es el juego más divertido de todos. Un lugar donde la felicidad tiene sabor. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Ven y disfrútalo tú también. Somos el Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja, fortaleciendo la práctica del deporte, la recreación y la educación física. Brindamos espacios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos de la ciudad. Con programas como ciclovía, aeróbicos, adulto mayor, juegos comunales, juegos intercolegiados, escuelas de formación deportiva, promoción juvenil, madres comunitarias y vacaciones recreativas. IRDED, trabajando con Hechos de Verdad. In Deportes Boyacá, en cabeza del Dr. Frey Giovanni Pardo, indican que según cronograma establecido por Coldeportes Nacional, las instituciones educativas deben realizar las inscripciones de todos los participantes, deportistas, entrenadores y delegados en los deportes de conjunto y deportes individuales en la categoría preinfantil, categoría infantil, categoría A y categoría B. A partir del 1 de marzo y hasta el 27 de abril a través de la página web www.superate.gov.com. Invitan Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales además absorben el agua de la lluvia, evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría. Empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora, 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá Existe un lugar donde la tierra ha permanecido tranquila. Sí, estoy aquí en tú. Sí, no te preocupes, yo estoy en Bogotá a las 6. Donde la fuerza de sus trabajadores construye un país desde su interior. Agricultura, turismo, cultura, industria y tecnología para el desarrollo de grandes proyectos. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Hola, amor. Dígate puntual. El presidente Juan Manuel Santos se reunirá la próxima semana con el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, para hablar sobre proyectos que beneficiarán al departamento. El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, BC Radio, a conocer a TV Noticias Boyacá, que en los próximos días estaría por celebrarse una reunión con el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos Calderón. El objetivo de dicha reunión es apalancar proyectos que beneficien al territorio boyacense. Nosotros esperamos reunirnos con el presidente la tercera semana de agosto y en esa reunión podremos tener claro cuál es el trabajo para los próximos años en el departamento de Boyacá por parte del gobierno nacional. Según el mandatario de los boyacenses, con la reelección del presidente Santos, se espera más inversión para esta región del país. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Juan Carlos Granados, el gobernador de Boyacá y el gerente de Deportes Boyacá, Frey, Joan y Pardo, manifiestan que el sudamericano de boli y playa fue todo un éxito. Con éxito culminó el circuito sudamericano de boli y playa realizado en Playa Blanca, a orillas del lago de Tota. En el evento, Colombia y Brasil se impusieron en el certamen. En este segundo semestre estamos muy dedicados al alto rendimiento, pensando en Juegos Nacionales. Nosotros tenemos todas las clasificaciones en este segundo semestre y estamos enfocados en trabajar en eso. Entonces esperamos que clasifiquen la mayor cantidad de deportistas para el próximo año. Este es un segundo semestre más concentrado, no tanto en la cena de eventos. El último evento fue este sudamericano. El próximo año tenemos un visto a varios eventos grandes. Este segundo semestre nos dedicamos a nuestros deportistas, a nuestros atletas, para que clasifiquen a Juegos Nacionales y obviamente podamos en el año 2015 estar disfrutando nuevamente de una cuarta posición en Juegos Nacionales y crecer en medallería. Para el mandatario de los boyacenses este importante evento en materia deportiva es la primera vez que una parada de este tipo a una altura mayor de 3.000 metros sobre el nivel del mar se realiza en esta región del país y es un orgullo que Boyacá haya sido escogido para este evento. Nosotros creemos que como espectáculo es absolutamente un gran evento y en términos deportivos fue una demostración de que se pueden hacer eventos importantes en nuestro departamento. Durante tres días Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y Perú demostraron lo mejor de este deporte que cautivó la mirada y el interés por parte de cientos de personas que pudieron apreciar la competencia. 39 municipios del departamento de Boyacá recibieron parques biosaludables para fomentar el deporte por parte de Indeportes Boyacá y el gobierno departamental. Con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Boyacá la gobernación del departamento viene adelantando un proyecto donde se están instalando 39 bioparques cada uno con 11 máquinas en igual número de municipios. Tenemos 40 parques biosaludables que permiten la posibilidad de que las personas en lugares públicos ejerciten su cuerpo de tal manera que puedan con estas actividades hacer salud preventiva. ¿Vendrán más parques para el departamento? Vendrán más parques, venimos con el segundo proyecto que vamos a, o mejor esperamos, que no quede ningún municipio sin parque biosaludable. Hasta el momento más de 2.300 millones de pesos han sido invertidos para este proyecto, recursos provenientes del sistema de regalías. En esta primera etapa 39 municipios del departamento de Boyacá fueron beneficiados con bioparques o gimnasios al aire libre. Lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos boyacenses, lo que buscan es mejorar las calidades de condiciones de salud y ocupación de tiempo libre. Lo que nosotros buscamos con esos bioparques no es solo entregar una infraestructura donde se puede generar en torno a él una actividad física, sino que va a haber un programa de mejoramiento de la calidad de vida de los boyacenses, todo enfocado en hábitos y estilos de vida saludables. Entonces esperamos que en esos 39 municipios, obviamente, esté nuestro equipo trabajando con hábitos de estilos de vida saludable, que los alcaldes municipales ya se han comprometido para hacer un uso adecuado de estas herramientas que le estamos entregando y una inversión de más de 2.300 millones que le está entregando el gobierno departamental en cabeza de Juan Carlos Granados, nosotros como Indeportes Boyacá, a estos 39 municipios para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Estos bioparques están diseñados para promover la adecuada ocupación del tiempo libre y la adopción de hábitos saludables para las personas de todas las edades. Freddy Guarín, volante de la Selección Colombia, estuvo en la ciudad de Tunja, reunido con niños de escuelas de formación y condecorado por gobierno departamental y municipal. El futbolista Freddy Guarín fue recibido en la ciudad de Tunja por centenares de personas quienes en símbolo de gratitud reconocieron su labor y aporte en el pasado mundial de fútbol Brasil 2014. En este recibimiento la gobernación de Boyacá le impuso la orden a la libertad en grado de gran oficial, uno de los máximos reconocimientos a las personas ilustres que dejan en alto el nombre del departamento. Desde que llegué a Colombia hemos recibido, tanto yo como mis compañeros, el cariño, la gente está muy contenta, está feliz. Bueno, lo estamos sintiendo y para nosotros es un orgullo, ver el reconocimiento de todo el pueblo, de todo el país. Es algo lindo, maravilloso porque es un significado del campesino, de la gente que lucha día a día por nuestro departamento, por hacerle ver al mundo de que somos gente luchadora y para mí lo va a llevar con mucho orgullo, lo va a llevar conmigo a Italia y lo va a tener el camerino. Asimismo, el jugador de la Selección Colombia habló sobre su futuro futbolístico. Bueno, yo ahora estoy en el Inter y soy feliz, siempre lo dije desde el día que llegué, que para mí es un sueño llegar al Inter, una institución, un club muy grande, un club importante, que está haciendo muchos cambios pero que va a volver a ser el Inter de antes. Cuarín también destacó la labor que viene desempeñando el ciclista Nairo Quintana en el exterior. No lo pude ver, quería ver, saludarlo y felicitarlo personalmente. Para nosotros Nairo es un gran orgullo del departamento y es un gran muchacho, muchacho humilde, noble, que nunca he tenido la oportunidad de hablar con él, pero se le ven sus ojos la nobleza y la verdad que es una gran persona y por todo esto se merece mucho triunfo más y esperamos que nos siga representando como lo está haciendo. Por su parte el gobernador de Boyacá señaló que Freddy Guarín es un ejemplo para los jóvenes boyacenses. Todas las autoridades del departamento absolutamente complacidas, no solo por lo que Guarín generó de ilusión y alegría para el departamento de Boyacá, sino por lo que significa a las nuevas generaciones y queremos que con estos reconocimientos se determine a Guarín como un ejemplo a seguir por los jóvenes, los niños, la utilización del deporte en el tiempo libre, pero también la oportunidad de que el deporte sea un proyecto de vida. Asimismo para Freddy Joani Pardo, el volante de la Selección Colombia se convierte en un referente para la niñez del departamento. Y reitero, es el referente Guarín para todos los niños, para las futuras generaciones, todos en torno a ser grandes figuras como lo es él y estar en el fútbol internacional. Y bueno, el orgullo para nosotros los colombianos, pero sobre todo los boyacenses, de tener en la Selección Colombia por primera vez a nuestro representante y en un mundial tan destacado como este que acaba de ocurrir. Durante el evento Freddy Guarín también fue condecorado por la Alcaldía de Tunja, el Consejo y Asamblea del Departamento como reconocimiento a su labor futbolística y su desempeño durante el Mundial 2014. Querida familia, quiero que sepan que hay un lugar más increíble que cualquier parque, un lugar donde hay montañas gigantes, en donde soñar es el juego más divertido de todos. Un lugar donde la felicidad tiene sabor. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Ven y disfrútalo tú también. Indeportes Boyacá, en cabeza del Dr. Frey Giovanni Pardo, indican que según cronograma establecido por Coldeportes Nacional, las instituciones educativas deben realizar las inscripciones de todos los participantes, deportistas, entrenadores y delegados en los deportes de conjunto y deportes individuales en la categoría preinfantil, categoría infantil, categoría A y categoría B a partir del 1 de marzo y hasta el 27 de abril a través de la página web www.superate.gov.com. Invitan Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Si yo fuera millonario, tendría un mejor carro, el viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría. Empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora, 2.250 millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá Somos el Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja, fortaleciendo la práctica del deporte, la recreación y la educación física. Brindamos espacios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos de la ciudad. Con programas como ciclovía, aeróbicos, adulto mayor, juegos comunales, juegos intercolegiados, escuelas de formación deportiva, promoción juvenil, madres comunitarias y vacaciones recreativas. IRDED, trabajando con Hechos de Verdad. IRDED, trabajando con Hechos de Verdad y Malos, V Salvaje de Cuba, varía la parte de la système Anyone que teníamos en contacto con política emocional, ministra Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales además absorben el agua de la lluvia evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Existe un lugar donde la tierra ha permanecido tranquila. Sí, estoy aquí en tú. Sí, no te preocupes, yo estoy en Bogotá a las seis. Donde la fuerza de sus trabajadores construye un país desde su interior. Agricultura, turismo, cultura, industria y tecnología para el desarrollo de grandes proyectos. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Hola, amor. Dígaste puntual. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. El departamento de Casanare se hizo partícipe de las tradicionales fiestas del sol y del acero en Sogamoso, Boyacá, gracias a la alianza estratégica que mantiene el departamento de Casanare con esta región del país. Lo mejor en esta ocasión de la música llanera fue uno de los regalos que los casanareños le hicieron a este municipio. Con una espectacular joropera que recorrió las principales calles de este municipio, entre otros eventos culturales, y la presentación especial de Cholo Varderrama fueron algunos de los eventos que pudieron disfrutar miles de personas en estas fiestas tradicionales. No cabe duda que la cultura llanera sigue dejando en alto lo mejor de sus raíces a lo largo y ancho del territorio colombiano. Durante el evento, cientos de caballistas dieron apertura a una versión más de estas fiestas. Desde el Estadio de la Independencia transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare. Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. Importante inversión se destinará para infraestructura vial en Tunja. Arsenio Sandoval, líder del Movimiento por el Agua, dio a conocer las conclusiones y acuerdos con el Gobierno Nacional. Alianza regional entre el departamento de Boyacá y Casanare será importante para el desarrollo de los dos departamentos, asegura el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados de Serra. Presidente de la Cámara de Comercio de Casanare dio declaraciones de las pérdidas ocasionadas por los vándalos al comercio de Yopal. Uno de los proyectos bandera del representante de la Cámara por Boyacá, Omprey Roa, sería la reforma política. Balance de los acuerdos obtenidos en reunión con el Gobierno Nacional por parte del gobernador de Casanare y alcalde de Yopal. Gobernador de Boyacá aseguró que el departamento se encuentra preparado para afrontar la temporada de sequía. Temas de interés social fueron tratados por el senador Álvaro Uribe en Yopal, Casanare. Gobernador de Boyacá y presidente Santos se reunirán en el mes de agosto para tratar temas y proyectos que beneficien al departamento de Boyacá. Todo un éxito fue el sudamericano de bola y playa realizado en Playa Blanca, a orillas del lago de Tota. Entregados nuevos bioparques que incentivarán a la práctica del deporte al aire libre. Freddy Guarín, volante de la Selección Colombia, se reunió con niños de escuelas de formación en el Coliseo de Tunja. Departamento de Casanare hizo presencia en las tradicionales fiestas del sol y el acero en Sogamoso, Boyacá.